Hola, mi nombre es Silvestre y esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, un cambio de planes. Para empezar, ¿quién fue Jean Rousseau? A diferencia de muchas de las otras personas que fueron eminencia en esto que se ha llamado la Ilustración, Jean Rousseau era una persona que nació en condiciones muy miserables. Huérfano de madre, su madre murió en el parto, y abandonado por su padre a los 10 años, se tuvo que ver la vida por sí mismo. Dependió de la calidad de los parientes y muy prontamente empezó a trabajar en un montón de actividades muy diversas. Las que le resultaron mucho más edificantes y las cuales terminaron construyendo su carácter fue el que trabajó como músico, de hecho él inventó una anotación musical propia, escribió música, escribió teatro, fue una persona bastante completa en cuanto al mundo de las letras y siempre a donde iba, iba con un librito. Así, Jean Rousseau empezó a cultivarse a sí mismo, él no tuvo una educación muy formal. Esto, claro, estaría plasmado después en su libro El Emilio, que fue publicado unos meses después del contrato social. Pero eso es para otro video. ¿Qué es el contrato social? En términos simples, el contrato social es aquel pacto que une la sociedad, que la mantiene unida, y que está básicamente enfocada en el bienestar. Cree Rousseau que las personas originalmente están solas, que el estado natural del ser humano es estar solo, y la sociedad sería un avance en ese estado natural. Ahora, claro, Rousseau estaba teniendo en cuenta solamente los conocimientos de su época. Ahora, con el análisis más antropológico, y también mediante el estudio de nuestros primos más cercanos, los simios grandes, podemos notar que la sociedad es algo incluso previo a que el Homo sapiens fuera Homo sapiens, ya que los animales tienen sus propias sociedades, los delfines tienen sus propias sociedades, los perros tienen sus manadas. Es muy propio de los mamíferos esta vida agregaria. Así que ese sería un análisis errado por parte de Rousseau, pero claro, él no tenía cómo saberlo en su época. Entonces, según él, es el mutuo apoyo, como diría Kropotkin, es el apoyo mutuo, eso que coaciona a la sociedad, eso que hace que la sociedad esté unida, y tiene que ver con el bienestar. Ahora, cuando están todas las personas unidas en pos de su bienestar, se crea aquello que es el soberano. El soberano es la voluntad general del pueblo, que tiende hacia su propio bienestar. De esta forma, nadie puede actuar en pos del bien soberano, nadie puede actuar en pos del pueblo sin actuar también en pos de sí mismo. Por lo tanto, este instinto egoísta de autoconservación, teniendo en cuenta el grupo, mantiene unida la sociedad. Porque si yo trabajo para todos, también estoy trabajando para mí mismo. Siendo este poder popular originario, aquello que es el motor de la sociedad, este pueblo soberano tiene toda la facultad y todo el derecho de rebelarse contra aquello que vaya en contra de su bienestar. Ninguna ley, ninguna constitución, ningún tipo de gobierno puede sostenerse si es que el pueblo soberano decide que ya no se sostenga. Es el pueblo el que guía los procesos históricos, es el pueblo quien decide el orden del Estado. Y esto, para su época, es radical. Tengamos en cuenta que estamos en 1762. Esto significa que estamos en una coyuntura pre-revolucionaria, mucho más que en la época de Montesquieu, porque Montesquieu pasó hace 30 años. Ahora estamos mucho más cerca, estamos al borde. Y están empezando la gente de Francia a hablar sobre esta necesidad de que sea el pueblo soberano y no un rey el que se atribuya todo el poder del Estado. Es por esto que Rousseau va a ser perseguido y expulsado de Francia, no pudiendo volver sin tener que cambiarse el apellido y llamarse Renoir. Estando en esta radical posición, Rousseau cree que delegar el poder, elegir representantes, es la muerte de la ciudadanía. No puede existir una ciudadanía como tal si lo que esta ciudadanía hace es entregar este poder a otras personas que supuestamente los van a representar. Porque lo que haces es entregarle todo tu poder a alguien con la esperanza de que ese alguien te devuelva una fracción de lo que él estime conveniente. Eso es para Rousseau la democracia representativa. Pero no teniendo más opción entre el absoluto despotismo y esa forma representativa, Rousseau elige esa forma representativa. Pero teniendo en cuenta que si uno va a elegir representantes, lo que tiene que hacer es tener una democracia perpetuamente vigilante y participante. El hecho de que existan las asambleas periódicas y territoriales de que toda la gente continuamente esté preocupándose de los asuntos del Estado es lo que va a mantener a una democracia sana. En palabras de Rousseau, cuando los ciudadanos empiezan a decir ¿Y qué me importa a mí cuando se habla de los temas del Estado? El Estado ha muerto. La democracia ha muerto. Porque si no le interesa al soberano que es el pueblo, alguna persona va a ir y se va a tomar por completo este poder que no le corresponde. Surgiendo así los despotismos, las tiranías. Y esto es otro de los problemas que identifica Rousseau en la sociedad. La concentración. Ya sea de poder, de riquezas, de tierras, la concentración para Rousseau es uno de los peores males. Y para evitarlo, si bien no lo dice explícitamente, nos propone que la mejor forma de gobierno es una especie de confederación de ciudades en las cuales el gobierno se instituye rotativamente en cada una de estas. La confederación, entonces, es la forma más justa de gobierno según Rousseau porque mantiene en equilibrio las cosas y en ningún momento se concentra el poder ni en un individuo ni en una ciudad. Hay una analogía que me pareció muy interesante y digna de contar y es que él dice los palacios de gobierno están hechos con las rocas extraídas de las casas del campo. Cada vez que ve un palacio me parece ver una multitud de casas destrozadas. Ahora, Rousseau es hijo de su tiempo. En cuanto a la geografía, va a creer que un tipo de geografía va a determinar la forma en que se establece una sociedad. No habla en ningún momento de las mujeres, pero sí habla de los esclavos. Él cree que la esclavitud es una aberración por completo, que está en contra de todo lo que es natural, porque todos los hombres nacen libres en igualdad de derechos y esto es interesante porque se va a poner en la mayoría de las constituciones después. Pero en ningún momento habla de las mujeres. A pesar de que las mujeres fueron sus mecenas, a pesar de que él fue un mantenido. Ahora, ¿cuál fue el impacto de Rousseau en el mundo? Todas estas personas de las que hablo dejaron una huella en el mundo. Rousseau nos entregó este término del poder popular. El poder popular constituyente, que es el pueblo el que se cree a sí mismo, que crea sus condiciones, el pueblo el que lo define todo y nadie puede arrebatarle este poder soberano al pueblo. Y esto va a tener mucha influencia, por ejemplo, en la constitución de los Estados Unidos. Apenas 14 años después de que Rousseau publica este libro, se escribe el acta de independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias. Y este acta de independencia empieza diciendo en Congreso, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, bla, bla, bla. Lo primero que hacen es instituirse como pueblo constituyente y eso es una de las claves del poder, según Rousseau. Y es que una vez que el pueblo se constituya a sí mismo en poder originario, en poder constituyente, todo lo demás no vale. No vale rey, no vale ley, no vale ejército, nada vale. Porque es el pueblo que se constituye a sí mismo y dice, he aquí yo existo. Como la declaración de independencia de Estados Unidos que dice, nosotros, el pueblo. Y sí, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta Estados Unidos, pero es innegable que Estados Unidos tuvo una gran influencia, por lo menos en todo lo que fue América, incluso en Europa. La revolución francesa es aquello que más patente tenemos en cuanto a cambios estructurales. Pero la verdad es que Estados Unidos fue independiente antes de la revolución francesa. Diez años antes, por lo menos. Entonces sí, hay que tener en cuenta esto. Que ellos fueron los primeros que empezaron a ocupar las construcciones teóricas de Montesquieu, de Rousseau y de otras personas. Ellos llevaron a la práctica la ilustración. Esa es la importancia de Estados Unidos en la historia. Ahora, que después haya degenerado, que después se haya convertido en otra cosa, no importa. Pero la importancia en cuanto a la filosofía que hay detrás de esa acta de independencia es muy potente. Hola otra vez. Estaba editando y me di cuenta de que se me había pasado algo muy importante. Y es que Rousseau nos advierte de esta supuesta clase política que intenta acaparar aquello que es el poder originario, el poder soberano del pueblo. En especial, cuando el pueblo está empezando a instituirse a sí mismo como poder soberano. Cuando el pueblo está empezando a alzarse, cuando el pueblo está empezando a hacer los cambios por sí mismo, convirtiéndose en soberano propiamente tal, por un lado van a venir los más suaves y van a empezar a instituir reformas. Tratar de solucionar aquellas pequeñas coyunturas, las más urgentes, las más puntuales, para evitar que se desarrollen procesos históricos de transformación de la sociedad. Y por otro lado, vamos a tener a los más tiránicos que van a jugar la carta del orden público. Nos van a decir que cualquier intento de alzamiento del pueblo es contrario al orden público. Y por lo tanto, hay que detenerlo. Bajo esa carta del orden público es que se han levantado un montón de gobiernos tiránicos y despóticos alrededor de la historia. Y ante eso tenemos que estar atentos. Cuando se empieza mucho a jugar, y reiterativamente a jugar la carta del orden público, es que algo anda mal. ¿Y esto por qué? Porque si el pueblo se está moviendo mucho, tanto que generan estas personas la preocupación por el orden público, es que el pueblo está empezando a despertar de su letargo y a convertirse, a apropiarse, de este poder originario constituyente. Y con esto, termino el video. Y nada más. Esto fue la reseña de El contrato social de Jean Rousseau. ¿Qué te pareció? ¿Lo has leído? ¿Tienes ganas de leerlo? Déjame tus comentarios y conversemos al respecto. Esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. Y la próxima semana, Tiahuanaco, de Simón Béisbar, 10.000 años de enigmas incas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!